Seta rápida, van a agarrar un huevo y lo van a revolver Le agrego una cuchara de azúcar Una cuchara de harina Una cuchara de cacao Y mezclen, ay, oh my god No hay que limpiar la cocina Y mezclenlo mi negro Ahora voy a usar el sartén Gucci Gucci, Gucci Coloco un poquito de mantequilla Saben a fuego muy bajo Ahora pongo mi mezcl Ay, y lo tapo A los 3 minutos se le forman unos huequitos ¿Ves los huequitos? Ahora le doy la vuelta Ay, esto está muy lindo Ah, ahogan el saco Ah, le pongo un poco de crema batida Y leche condensada Mira esto, no mames, que rico De limón en sartenazo Voy a colocar mi harinita Agrego mi mantequilla y chira Y comenzamos a integrarlo Le chira condensada Seguimos moviendo La harina de trigo debe ser sin polvos de hornear Si no todo se va a la chinga Ay, amase con la mano Les tiene que quedar una bolita Ay, que linda Ahora en mi sartén Ah, Gucci, Gucci Pone la mezcla Y vamos a aplastar hasta cubrir todo el sartén Ay, pero que lindo Pinchamos con un palillo toda la superficie Ay, tripofobia Ponemos el fuego bajo como nuestro autoestima Coloco a Gucci, Gucci Y tápalo Pasado ese tiempo lo apagamos Destapamos y dejamos enfriar En un poco de agua coloco gelatina sin sabor Llevamos al microondas por 30 segundos Coloco mi crema de leche Leche condensada Bátelo tiernamente Coloco el jugazo de limón Y lo va a... Le agraba mi gelatina sin sabor Menuquéalo Y cuando esto enfríe se va a poner durote Y echamos nuestra mezcla Por las barbas de María Ricarda Llevamos a la nevera por dos horas Dos horas después Lo desmoldas Y mira eso Un poquito de ralladura de limón Ay, Santa Macarena Ay, no inventes Ay, no Ricarda Gracias, San Buenardo Vamos a... Vamos a usar galletas Festival Limón Cuidadosamente voy a triturar Ay, recuerdo cuando mi corazón crujía de esta manera Sí, también me lo trituraron Yo voy a usar crema de leche A mi crema de leche le pongo lechira condensada Y bátalo, mi negro Le pongo jugo de limón El jugo de limón va a hacer que esto se espese Mire esa crema Mueres por escucharlo, ¿no? Cuchi, cuchi Y ahora en un envase muy transparente Agrega un poquito de mezcla Y lo esparces Abrimos nuestra galleta Festival Limón Y la echo Ok, voy a echar dos Le echo más crema Recuerda esparcirlo súper bien Más galletas Ay, no inventes, María Ricá Quédate acostadita Continuamos echando cremita Ay, mira eso Discúlpame, pero perdóname Y esto lo voy a llevar a la nevera por una hora Un siglo después Bromeo, fue una hora Le pones ralladura de limón Uy, por las barbas de Ruperta ¿Qué es eso? Vamos a probar Uy, mira eso ¿Cómo expresarlo? Ricarda Gracias, San Buenardino Porque este postre me quedó divino Es que no puedo con tanto Tocachino Van a poner a calentar dos tazas de agua A esto colócale leche Una, dos Trescientas noventa y cinco Trescientas noventa y seis La que quieras Bátalo tiernamente Le ponemos azúquitar A nuestro gusto Dos cucharadas de café instantáneo Y dos cucharadas de cacao En polvazo Y muévelo, mi negro Quédate quieta Vamos a batir hasta que quede espumosito Y delicioso ¡Ay, se me va a botar! Apágalo cuando haga esto Una vez empiece a hervir Apágalo de una vez Para que no te pase eso Ahora lo sirvo Ay, qué rico se ve esto ¡Wow! Ponemos un poco de canela Y Ricarda Lo acompañas con unas galletitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!